Hola chicos, bienvenidos a Sara Arte y Diversión, hoy es mi primer vídeo en el canal, así que os pido por favor que me deis un gran like, suscribíos a mi canal, así como también al de mi hermano que se llama Abraham Gay, al de mi hermana que es el mundo de Madery, y al de mi primo que es Aventes, al de mi primo que es Dani Gay, más el de nosotros tres, mi hermana, mi hermana. Y al de mi primo y yo, que es Aventuras con los Hermanos, que ahí habrán retos, vídeos, locuras, de todo, vlogs, rutinas, bueno, y entonces hoy vamos a hacer el haul de la vuelta al cole, tengo ganas porque mañana voy al colegio y tengo ganas, estoy super nerviosa porque mañana voy a ir a quinto, mañana quinto, que grande soy, no me lo creo. Y estoy super nerviosa, y ahora en quinto pues tienen cosas diferentes que en cuarto, y bueno, también estoy muy nerviosa porque me ha tocado mi mejor amiga la que ha estado conmigo en tercero y cuarto, nada más esos cursos, no ha estado conmigo. Y hoy la voy a tener otra vez. Entonces vamos a enseñaros ya lo que hay dentro de mi mochila. Así que primero tenemos... Me está ayudando aquí mi hermano. Esta carpeta, que antes las carpetas me las pedían así con una goma, por estos lados, y que se abría pues así, y ahora estas se abren así. Son más diferentes, me gustan más, me gustan las dos, pero ahora es un poco raro lo que están pidiendo. Me encanta, me encanta, me encanta, tengo ganas de que empiece. Entonces pues me pidieron de esta, plástico, y vamos con la siguiente. Tenemos un blog de dibujo, como no, para plástica, que... Por cierto, hoy estamos a 8 de septiembre, aquí en Gijón, Asturias, se empieza el colegio el 9 de septiembre. Bueno, seguimos. Vamos, aquí está el blog de dibujo. En cuarto no me lo pidieron, en cuarto nada más dibujábamos pues en una hoja, listo. Pero ahora tenemos un blog de dibujo. Vamos con la siguiente. Un estuche para cartagón y regla. Y vamos más. Aquí está pues todo, todo, todo lo que necesito. Hasta una mini regla que es de 15, y la otra que es de 30, y cartones. Vamos con la siguiente. Tenemos mi libreta, porque me pidieron 4 libretas para 4 sesiones. Tenemos mi libreta que es de Campus. Es de Campus. Me encanta mucho esta libreta, porque viene con espiral y me la manda con espiral. Estas Campos son muy buenas. Son como así, de las que no traspasan, en lo que dibujas. Ya me pidieron todas, 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 de cuadrícula, como en cuarto. Estas, cuando escribí esa que no traspasan, pon la siguiente hoja. Creo que también era como las de Oxford. Y está con plástico esta, que antes pues me lo mandaban de Campus, pero de las que no eran con plástico y sin espiral. Pero ahora con espiral y de plástico. Vamos con la siguiente carpeta. Con la siguiente limieta. Tenemos aquí esta que es azul. Que es azul clarito. También con espiral, con la tinta que no traspasa. Y vamos con la siguiente. Tenemos aquí una rosita. Que también es Campus, con espiral. Aquí, ¿cómo puse mi tumbre? No lo puse delante, lo había puesto delante. Pero dije, si se me quitan la papa aquí, entonces la puse por aquí. Y aquí, se queda pegada y no se queda. Vamos con la siguiente. Por la última. Tenemos ahora esta de aquí. Que es moradito de mi color favorito. A mí me encanta el morado. Es súper bonito. Y también puse aquí por el color. Y con el siguiente. Vamos con el siguiente. El siguiente es mi libreta de inglés. Que también es moradita. Y pues mi libreta de inglés en cuarto era de color amarillo. Pero ahora esta es morada en quinta. Me encanta esto. Porque habían dos niños. Aquí por la portada. Y ahora hay tres niños. Me gusta. A ver cómo será la historia. Esta de aquí. Tenemos lo más pesado del carril. Que es el diccionario. El diccionario base. Donde aquí pues podemos encontrar si los dibujadores de las palabras. O sea, sí. Bueno, a mí me gusta mucho este diccionario porque aquí trae como el ordenador. Bueno, vamos con el estuche. Que el estuche a mí me encanta. Porque aquí tiene correcioncitos con palabras. Vale. Este estuche es de tres cremalleras. De dos cremalleras. Que trae. Esta cremallera de aquí. Más la de enero. Es esta de aquí. Y bueno, pues no os trae. Tengo este boli que me lo regaló. Pues en el equipo de León. Hoy. Y me encanta. Este lo voy a utilizar pues para volver. Por ejemplo. Porque me han pedido bolis borrados. Y pues para no equivocarme. Porque me han pedido chips. Pues voy a usarlo para aquí. Y tengo estos tres bolis borrados. Aquí. ¿Veis? Luego para aquí. Y luego para este lado. Así. Bueno. No sé para qué voy a utilizar el negro. Utilizaré en la segunda un día el negro que quieras. No sé para qué necesito tanto negro. Vamos a utilizarlo. Tengo también el lápiz. Como no. A escribir. Tengo también el pegamento que es de Brit. El pegamento. Tenemos también aquí la calculadora. Porque nunca en mi vida he usado una calculadora. Y ahora en quinto pues la tengo que usar. Nunca en mi vida digo en clase. Y así. Pero en quinto. En quinto ahora lo voy a usar. Estoy muy nerviosa porque. Es que ahora en quinto hay muchas cosas nuevas que me gustan mucho. Tenemos aquí mi sacapuntas. que trae una goma. Para cuando no la pierdas por ahí que se te escapa la goma. Pues borras así con esto. Entonces tenemos el tajapuntas. Para la goma. Para la goma. Y el lepocito. El lepocito era para los ventajas. Lo tiras. Después tenemos las tijeras. Y listo. Esto es lo que tengo en la primera parte. Las tijeritas. El pegamento. El lápiz. Las... Los bolis. La calculadora. El tagapuntas, goma y depósito. Así que es como de lleno. Y mi boli. Qué heridísimo boli. Después tenemos... Voy a recoger todo esto para que no se me incumpe. Después tenemos... Todos mis rotuladores. Todos mis rotuladores. Son también campos como las libretas. Que son así campos buenos. Que son basables, lavables. Son las tajas. Y... Pues son de collage. Estos son los que me pidieron. 12 nada más. ¿Y de dónde? Solo 12. Qué rarito. Y tengo también estos marcadores pues para marcar bien sociales. Cosas que tengo que aprender. O mi remate. Cosas también que tengo que aprender. Y pues bueno. Esto. Yo lo tengo rosa y amarillo. ¿Por qué? Porque yo soy marido. Porque a ver. Los... Los pasteles pues yo los utilizo más pues para hacer como lettering. Y pues estos los uso más pues para subrayar y así. Para que se vea más clarito. O sea más... Y los pedí rosas y amarillos. Porque... A ver. En cuarto. Yo los usé nada más naranjas. Amarillos y verdes. Y dejé el rosa. Y entonces. Pues quise estrenar el rosa. Y usar el amarillo. Porque el amarillo es como el que más se usa. Entonces. Ahora voy a usar el rosa. Y ahora vamos por la última. ¿Verdad? La de enero. Vamos por aquí. Y me pidieron. Me pidieron 12 lápices de colores de madera. Rarísimo porque en cuarto me habían pedido pues 24 y no eran de madera. Pero ahora me los pidieron de madera. Y 12 nada más. Como los rotos. Aquí tengo todos. Estos. A ver. Estos también son campus. También campus. A ver si se ven. Campus. 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 No. Creo que se vea tanto. No refleja. Y son color pencil. Pues claro. Son colores como un lápiz. Y ya hemos terminado con el estuche. Pasamos a la siguiente cosa. La regla. Que también es moralita. Esta me la regaló mi madre. Con el cincuinaria. Es una flex roulette. Porque es flexible. Se puede doblar. Que lo quieras. No se rompe por nada. En el mundo. Nada se rompe. De nada. De nada. Y esta pues yo la usaré mucho. Porque ya las demás. Yo vi un día que a una amiga mía. Pues se le cayó. Y se le rompió. Una que tenía ahí. Entonces. Decido más usar de estas. Así. Que de la que se le rompió. Pasamos a la siguiente cosa. El compás. Esto es lo último. De la parte de arriba. Esto es lo último. Y tenemos aquí. Pues el compás. Hay que tener cuidadito con esto. Este pinche. Y es para pues. Aquí tengo. La punta del lapicito. Porque yo tengo. Este yo lo usé el año pasado. Y tengo la. La tengo así. La pica. Y bueno. Pues yo la uso un poco así. Porque así me queda mejor. Pero decido mejor. En un quinto. Cambiarla por esta. Y entrar. Tenemos también esto. Pues es para ponérselo. Al compás. Para que. Para que ponamos. Para que pongamos un color. Aquí. Aprecemos bien esto. Esto es un hombre. Es como un tornillo. Y que el color. Pues. Que pintemos en vez de con lápiz. Pues es como un color. Lo vamos a decir. Lo que restamos. Pasamos a la siguiente cosa. Que es. De. La parte de delante. Que bueno. Pues la de. La parte de arriba. Yo meto cosas grandes. Porque la parte de delante. Pues es tu tienda. Y es tu tienda. Tengo primero. Aquí está ayudándome. Mi hermana. Tengo primero. A ver. Tengo primero aquí. Mi agenda. Que ponía Game On. Y no quise dejar que ponga Game On. Entonces aquí puse. On. Y aquí arriba pues. Mi nombre. Y aquí pone detrás. Winner. Esta agenda. Es de campus también. No sé por qué ahora. Todo. Me vino de campus. De los 90. De los 90 o no. Aquí tengo pues. Mis datos personales. A ver si. Se ve bien. Datos personales. Solo que queda al revés. Por el momento. Tengo aquí pues. El día. La fecha. De todo. Y aquí tengo pues. Los horarios. Más horarios. Porque también. Por si acaso. Tengo aquí pues. Los planes. De. De. Los días. Que. Pues. Si quiero salir. Pues pongo aquí el plan. Y esto. La fuerza. Y aquí tengo. El 1 de septiembre. Y así. Pero yo. Yo no empiezo desde el 1 de septiembre. Yo tengo que empezar. Desde aquí. Desde mañana. Del 9 de septiembre. Del 2021. Tengo demasiadas manos. Y vamos por. La siguiente cosa. Tengo aquí mis cartas. Que eran de mi siguiente. De mi otra agenda. Y pues. Las tengo. Por si se me acaban. Las de la otra agenda. Las de la otra. Esto fue de cuando yo cumplí. Eh. 10 años. Porque. Bueno. Cuando yo cumplí 10 años. Eh. Yo tenía mi otra agenda. Y pues mi otra agenda. Aquí ponía. Cumplo. Eh. Hoy cumplo. Ay. Que se me tiene una pegatina. Hoy cumplo. Eh. 10 años. Porque yo escribí el día. Unas pegatinas. Tengo. Si escuchas ruidos. Es porque. Está lloviendo. Y mi hermana. Está lloviendo la ventana. ¿Por qué no es? Recortamos un poquitín. Porque mi hermana también. Tenía una agenda. Que yo tenía antes. Pero que no la usé mucho. Y que le daban para más. Y tenía más pegatinas. Entonces yo. Mi agenda era más pequeña que esa. Entonces yo la re. Yo recorté las pegatinas. Y sin querer se me cortó. Una. Casi una pegatina. ¿Eh? Y pues aquí es donde tengo más pegatinas. Tengo más pegatinas. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Tengo más. Que recorto a mí. Que estás. Así. Pues de gestos. Comidas. Tres. Y por último. Tengo otra. Otra hoja. Lo tienes. Que era de mi otra. Con caritas. Lo hago. Y por último. La última cosa que tengo dentro de mi mochila. Es. 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 Pues. Como veis. Es mi. Bueno. Pues iba a parar un momento. Volví otra vez. Que mi móvil estaba llenando. Y bueno. Pues ahora. Tengo esta. Este bolsito. Donde. Ya no sé. Donde yo guardo. La cosita donde. Pongo aquí mi máscarilla. Pongo la máscarilla. Chicos. Disculpad por las molestias. Aquí ya dijimos que teníamos mi máscarilla. Y es importante ahora poder poner el nombre. Pues es más fuerte. Tenemos aquí. Mis pañuelos. Por si acaso. Pues. Tengo mocos. O tengo las olas sucias. Y a ver. Y ahora. He visto que. Hay que llevar el necesario al baño. Y. Pues. Coger. Los alcalde. Por si vamos. Pues. Nos vemos. En las manos. Nos cambiamos la máscarilla en el baño. Para. Pues no cambiarnos la serie. En la. En la clase. En el salón de clase. Y bueno chicos. Hasta aquí es todo mi vídeo por hoy. Así que por favor. Como dije desde el principio. Darle un gran like. Suscribiros. A todos los canales que os dije. Al de mi hermana. El mundo de Madely. Al de mi hermano. Abraham Game. Al de mi primo. Dany Game. A mi canal. Sara Arte y Diversión. Y al canal del. Pues mi hermana. Mi hermana y yo. Las aventuras. Con los hermanos. Y bueno. He dicho yo. Que me llamo Sara. Y hasta aquí. Y otra cosa. Pues. Mi hermana. Para decir el nombre de mi hermana. Mi hermana se llama Madely. Mi hermano se llama Abraham. Como veis en los títulos. De los vídeos. Va a aparecer. Pues ahí el nombre. Y así. Y bueno. Chaito.